Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Luto por el fallecimiento de dos reconocidos periodistas, Armando Galvis y José Hugo Arisa, perdieron la vida. El periodismo está de luto por el fallecimiento de dos grandes maestros. En el día de hoy, el mundo del periodismo deportivo se vio sacudido con el fallecimiento de José Hugo, tal como lo confirmó su hijo, Hammer, en redes sociales. Lamento informar a mis amigos, familiares y demás personas cercanas, también a los amigos conocidos de mi padre José Hugo, que en el día de hoy, mi padre abandonó este plano existencial para seguirnos acompañando con su hermoso legado de ejemplo desde la eternidad. Publicó el hijo del reconocido periodista en su cuenta de Facebook. Fuimos compañeros en el periódico Occidente, donde tenían un producto llamado Balón Gráfico. Lo recuerdo como una persona calmada, cordial, servicial, muy profesional. A veces se quedaba hasta tarde para verificar que todo saliera bien y que no se cometieran errores. También falleció Armando Galvis, quien por muchos años trabajó en la redacción judicial del periódico El País. Uno de sus amigos cercanos y con quien compartió cerca de dos décadas con Galvis. Lamento el hecho y agradeció por las enseñanzas que recibió de él.